Locales y tiendas anegadas, unos intentan sacar el agua de los portales, mientras otros hacen balance de lo poco que se puede aprovechar en sus casas. En seres personales, en las aceras y barro, en las calles. Son algunas de las consecuencias de las intensas lluvias del fin de semana en Martutén, en Donosti, una de las zonas, junto con Tolosaldea, más afectadas. Queremos buscar la colaboración interinstitucional. En estas circunstancias tenemos que estar todas las instituciones de la mano tratando de buscar las mejores soluciones para el conjunto de los vecinos. Los cauces de los ríos vascos van recobrando la normalidad poco a poco y es momento ahora de hacer balance, de valorar cuáles han sido los daños y las afecciones.